Estimados y queridos hermanos, respetables personas que se encuentran entre nosotros, deseo que la bendita paz de Jesucristo, nuestro Salvador, repose en vuestro corazón. Le damos primeramente muchas gracias al Dios del Cielo que en su infinita bondad y misericordia nos concede nuevamente estar aquí. Es el lugar más grato para todos nosotros, donde después de lo abrumado de la vida, de enfrentar algunas vicisitudes en el desarrollo de la misma, aquí hallamos alivio, aquí hallamos confort, bendición de parte del Dios Todopoderoso, quien en virtud de su Santo Espíritu está entre nosotros. Sea su nombre bendito y glorificado por siglos de siglos, amados hermanos. La verdad os libertará. Es el título del mensaje que corresponde a su servidor entregar en esta ocasión y me voy a permitir leer dos versículos. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 31 y 32, dice así. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad os libertará. Están en juego dos palabras en este tema, querida Iglesia, apreciables visitantes. Están en juego dos palabras en este tema, querida Iglesia, apreciables visitantes. Es la verdad y la libertad. Se conoce por verdad la conformidad de lo que se dice con lo que se hace. A esto se le llama verdad, la conformidad de lo que se dice con lo que se hace. O confirmar el dicho con el hecho. Aunque en este caso, hermanos, se refiere a Jesús. Jesucristo es la verdad. Y la palabra libertad o libertará, viene de libertad. Y libertad es quitar toda atadura, liberar a un esclavo, salvarlo, etc. Jesucristo el Señor, el auditorio que tiene, a quien les está entregando esta enseñanza, es un auditorio judío. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y ellos le respondieron a Jesús, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos no comprendían el lenguaje del maestro, mucho menos aceptar que él es la verdad, que él es el libertador. Tomemos muy en cuenta, queridos hermanos y apreciables personas, que la verdad, en todos los tiempos, épocas y edades, ha prevalecido. Siempre han estado en pugna la verdad y la mentira. Ustedes saben que, el autor de la mentira, es Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. Y naturalmente que él le da fuero, a toda falsedad, a todo engaño. Desde un principio, ustedes saben bien, que engañó a nuestros padres. Y así ha venido entreteniendo a la humanidad, haciéndolos creer que se encuentran en la verdad. La verdad es defendida. Todo mundo presume tener la verdad. Todo mundo cree estar en la verdad. Pero el hecho, dice otra cosa. La actitud de la persona, lo está identificando. El maestro de Galilea dice que el árbol, ¿qué hermanos? Por su fruto es conocido. Entonces, la persona que profesa verdad, sus hechos tienen que confirmar, que es un hombre, que es una persona de verdad. Los judíos con quienes hablaba el maestro, ellos decían ser hijos de Abraham, y jamás servirían a nadie. Cristo les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero, procuráis matarme, hombre, que os he dicho la verdad. Entonces, las actitudes de ellos, las acciones de ellos, tajantemente los delataba. Ellos estaban manifestando lo que realmente eran, pecadores, siervos de pecado. Y el que hace pecado, es siervo de pecado. No está libre. No está libre. Tiene que estar sujeto a su señor. Está a merced de su amo y señor. ¿O acaso el trabajador, en la empresa, en el, hace lo que él quiere? ¿Verdad que no? Tiene una asignación. Siempre hay un protocolo a seguir. Semejantemente es el pecado. El que hace pecado, está sujeto al señor, al dueño del pecado. Y el dueño del pecado, es el diablo. El promotor del pecado, es Satanás. La palabra de Dios, nos dice, que el que es de alguno vencido, está sujeto a la servidumbre, del que lo venció. Entonces, si el pecado, ha predominado, ha vencido a la humanidad, la humanidad, está sujeta, está a merced, del autor del pecado. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, de nuestro Dios, todopoderoso. ¿Cómo ha intervenido el Dios, de los cielos, proclamando su verdad, para liberar al hombre, de la esclavitud? De manera figurada, se encuentra Israel en Egipto, cautivo, esclavizado, realizando aquellas duras tareas, aquellas, tremendas cargas, que, tenían que sacarlas adelante, y si no, eran drásticamente castigados. Dios, nuestro Señor, cuando ellos clamaron a Jehová, envió un libertador, envió a Moisés, para que fuera a liberar, al pueblo hebreo, de esa condición. Pero mire usted, amado hermano, apreciable amigo, que escucha, la bendita palabra de Dios, cuando Moisés, se presenta a Faraón, con señales, con testimonio de Dios, tomando Aarón la vara, se tornó en culebra, pero que hace Faraón, hace lo mismo, manda a traer sus encantadores, y también, también, sacaron sus varas, también se convirtieron en culebras, la verdad se combate, se ha combatido siempre, ha tratado de, hacer lo mismo, el enemigo, para confundir a la humanidad, para confundir al hombre, pero dice la palabra de Dios, que la vara de Moisés, la vara de Aarón, prevalecía, sobre las demás, nunca se va a poder, contra la verdad, la verdad, siempre saldrá a flote, siempre va a prevalecer, porque la verdad, es Dios, es de Dios, amados hermanos, muy bien, semejantemente, el hombre, quedamos cautivos, en la cárcel del pecado, en la prisión, a merced de Satanás, quien podría liberar al hombre, quien le podría abrir la puerta, quien le podría quitar las cadenas, que nos tenían atados, que nos tenían cautivos, humanamente hablando, nadie, sin embargo, la palabra de Dios, nuestro Señor, nos explica, en el capítulo 61, del libro de Isaías, el espíritu del Señor Jehová, es sobre mí, porque me ungió Jehová, ha me enviado, a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados, de corazón, y a publicar libertad, a los cautivos, y a los presos, abertura de la cárcel, Jesucristo el Señor, fue ungido de Dios, es el elegido, del omnipotente Dios, para que viniera, a realizar este trabajo, para que viniera, a poner en libertad, a los cautivos, ya no se trataba, de sacarlos de Egipto, sino de sacarlos, de la cárcel, del pecado, de las tinieblas, de la obscuridad, donde predomina, el rey, de las tinieblas, solamente, el Cristo, de la gloria, tenía, las herramientas, necesarias, para, para poder romper, las cadenas, para poder abrir, las puertas, de esa, cárcel, y poder, liberar, la presa, que ahí estaba, cautiva, a merced, del enemigo, en otras palabras, dice, la bendita palabra, de Dios, nuestro Señor, en el capítulo, 49, de Isaías, versículo 24, será quitada, la presa, al valiente, o libertarás, la cautividad, legítima, así, empero, dice Jehová, cierto, la cautividad, será quitada, al valiente, y la presa, del robusto, será librada, y tu pleito, yo lo pleitearé, y yo salvaré, a tus hijos, como algo, imposible, hermanos, será quitada, la presa, al valiente, un interrogante, quien será, la persona, que tendrá, la capacidad, que tendrá, la facultad, de hacer, este trabajo, y poderle, quitar, la presa, al valiente, quien era, el valiente, quien es, el valiente, Satanás, o libertarás, en la cautividad, legítima, el hombre, es hechura, de Dios, el hombre, le pertenece, a Dios, somos hijos, legales, de Dios, él nos hizo, él nos formó, con su poder, Satanás, se enseñoreó, de ellos, él los hurtó, Cristo, lo dijo, el ladrón, no viene, sino para hurtar, matar, y destruir, él, se había enseñoreado, de lo que no hizo, de lo que nada, le costó, como la perdiz, que cubre, lo que no puso, dice la palabra, de Dios, así el enemigo, se adueñó, de la obra, de Dios, nuestro Señor, la obra, más preciada, la obra, más excelente, el hombre, dotado, de razón, dotado, de inteligencia, con propiedades, de amar, querer, y recordar, quién, de los humanos, podría poner, en libertad, esa cautividad, legítima, humanamente, hablando, nadie, pero la voz, de Jehová, el Redentor, de los siglos, proféticamente, mis amados hermanos, así, empero, dice Jehová, ciertamente, la cautividad, será quitada, al valiente, y la presa, del robusto, será librada, y tu pleito, yo lo pleitearé, y yo salvaré, a tus hijos, en otras palabras, Jehová, de los ejércitos, mismo, iba a venir, a enfrentar, a Satanás, en la persona, de Cristo, nuestro Salvador, él se humanó, se hizo carne, y encaró, al enemigo, en una batalla, en una batalla, nada sencilla, habla de pleito, tu pleito, yo lo pleitearé, y yo salvaré, a tus hijos, los voy a librar, los voy a rescatar, le voy a arrebatar, al enemigo, la presa, al valiente, que grande es Dios, amados hermanos, él es la verdad, no se le olvide, en otras palabras, mis amados hermanos, al andar, Jesucristo, aquí, sobre la faz, de la tierra, escuchamos, palabras, como estas, que encontramos, en el capítulo 11, del evangelio, según San Lucas, a la altura, del versículo 21, cuando el fuerte armado, guarda su atrio, en paz, está lo que posee, ese fuerte, y bien armado, es el enemigo, tenía bien protegido, su atrio, tenía bien asegurado, todo, él sabía, que ninguno, de los humanos, lo podía encarar, que nadie, tenía la facultad, para enfrentarse, para enfrentarse a él, y pelear, pero no se le olvide, lo que está escrito, en la palabra de Dios, David, tipo y figura, de nuestro Señor, Jesucristo, enfrentó, a Goliat, figura, de Satanás, y un mancebo, inocente, un mancebo, de hermoso parecer, aquel hombre, que tenía, humillado, al pueblo hebreo, que nadie, se podía, enfrentar a él, por su estatura, porque era un hombre, de guerra, en cambio, vino aquel, mancebo, con carácter, de Dios, y le dio, salvamento, al pueblo, de Israel, matando, aquel, gigante, y acabando, con la esperanza, de los filisteos, no se le olvide, que esto era, tipo y figura, de Cristo, nuestro Salvador, y el enemigo, de toda justicia, Satanás, tenía, aparentemente, asegurado, todo, aparentemente, disfrutaba, de la paz, y lo que él tenía, estaba, seguro, bajo su dominio, mas, y sobreviniendo, otro más fuerte, que él, le venciere, le toma, todas sus armas, en que confiaba, y reparte, sus despojos, bendito sea Dios, haga de cuenta, cual Abraham, que un día, salió a pelear, con cinco reyes, poderosos, y él, con unos cuantos, hombres, pero Dios, le dio la victoria, tomó los despojos, de aquellos reyes, y vino, ante, Melquisedec, y ahí, reconoció, que la victoria, era de Jehová, de los ejércitos, los despojos, de los cuales, habla aquí, la palabra de Dios, son las almas, que estábamos, cautivas, bajo las redes, bajo la cárcel, del enemigo, de Satanás, pero oportunamente, llegó, Jesús, de Nazaret, bendito, sea su nombre, y nos sigue diciendo, la palabra de Dios, para tener la idea, del desarrollo, de este programa, capítulo 3, del evangelio, según San Marcos, versículo 27, nadie puede saquear, las alhajas del valiente, entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces, saqueará su casa, quien se atreve, a entrar a la casa, del valiente, para saquearle, las alhajas, si usted sabe, que se trata, de una persona, reconocida, de una persona, que ha hecho hazañas, valiente, así se le distingue, al enemigo, de toda justicia, pero el Cristo, de la gloria, vino y lo enfrentó, porque las alhajas, que este, valiente, tenía en su poder, eran las almas, que Dios creó, a su imagen, y a su semejanza, y la palabra de Dios, dice, que alhajas, de gran precio, son las almas, entonces, no le importó, al maestro, de Galilea, ofrendar su vida, encarar, al enemigo, a cuesta, de su propia vida, con el haber, con el interés, de poder liberar, a usted, y a mi hermano, y querido amigo, Jesucristo, enfrentó, a Satanás, en una lucha, muy desigual, una lucha, sin cuartel, pero en todo momento, reitero, la verdad, ha prevalecido, ha salido adelante, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, el en la verdad, y naturalmente, que el salió, victorioso, y allá en la cruz, el exclamó, y dijo, consumado es, bendito sea Dios, aquella batalla, aquella lucha, llegaba a su fin, y por fin, el divino maestro, proclamaba, la victoria, que grande es el Señor, pero vea usted, querido hermano, apreciable amigo, cuando, Pilato, le pregunta, al divino maestro, hablando de la verdad, no es un simple término, que, nada más, justificar el dicho, con el hecho, mire lo que dice, la palabra de Dios, en el capítulo 18, del evangelio, según San Juan, dice, dice así, versículo 37, dijo, le entonces, Pilato, luego rey, eres tú, respondió, Jesús, tú dices, que soy rey, yo, para esto, he nacido, y para esto, he venido al mundo, para dar testimonio, a la verdad, todo aquel, que es de la verdad, oye mi voz, dicele Pilato, que cosa es verdad, fíjese, el monarca, el presidente, no sabía, que cosa es verdad, pero no se trataba, de una definición, de palabra, se trataba, se trataba, del rey, y de la gloria, se trataba, del autor, de la verdad, se trataba, del Cristo, el mártir, de Galilea, que a través, de su sacrificio, cruento, en la cruz del Calvario, en el momento, de exhalar, el espíritu, amados hermanos, en esa hora, se abrirían, las puertas, de las prisiones, del pecado, en ese momento, se caerían, las cadenas, que ataban, al pobre mortal, y el hombre, tendría ahora, oportunidad, de salir, de la prisión, eres tú, el que había, de venir, o esperamos, a otro, y de hacer, saber a Juan, las cosas, que oís, y veis, los ciegos, ven, los cojos, andan, los leprosos, son limpiados, los muertos, son resucitados, y a los pobres, es anunciado, el evangelio, y bienaventurado, todo aquel, que no, fuere escandalizado, en mí, Cristo, el Señor, le dio libertad, a todo, el que estaba, aprisionado, usted recordará, que aquel gadareno, un hombre fiero, que su vida, la había desarrollado, en el sepulcro, en el panteón, lo ataban, con cadenas, con grillos, y estos, eran desmenuzados, una fuerza terrible, una fuerza, enorme, pero cuando vea, Jesucristo, de Nazaret, que tengo yo, contigo Jesús, hijo de David, has venido, a atormentarme, porque el Señor, le decía, sal de este hombre, Jesucristo, lo reprendió, pero el espíritu malo, la legión, que había en él, le pidió permiso, de entrar a un hato, de puercos, y Jesús, le concedió, como dos mil puercos, se fueron, al despeñadero, y se ahogaron, pero ahora, allí está, aquel hombre, sano, en su juicio, cabal, ya no cadenas, ya no más grillos, ya no más ataduras, ya no más tinieblas, ya no más cárcel, bendito sea Dios, llegó a su vida, el libertador, llegó a su vida, el que abrió, la puerta de la cárcel, y lo puso en libertad, usted y yo, así nos encontrábamos, pero un día, nos encontramos, con el Cristo, de la gloria, y bendito sea Dios, desde ese momento, somos libres, porque estamos aquí, con libertad, adorando a Dios, porque se abren sus labios, y usted puede decir, gloria a Dios, cuando está atado, cuando está en la cárcel, no puede, aunque quiera, se le hace un nudo, la lengua, y no puede, glorificar a Dios, pero la verdad, nos ha libertado, queridos hermanos, démosle gloria a Dios, y está escrito, en la palabra de Dios, porque nada, podréis, contra la verdad, sino, por la verdad, entonces, ayúdenos Dios, a conservarnos, en esta verdad, maravillosa, para así, llegar, a la patria del alma, un día, y estar, con el Señor, para siempre, jamás, quiera nuestro Dios, iluminar, a nuestros amigos, así como lo ha hecho, con nosotros, y el obre, para que sean liberados, de esa prisión, del pecado, en la cual, se encuentran, hasta el día de hoy, Dios les bendiga, Dios sea con ustedes.